Corazón deja de sofrir para los corazoncitos enamorados Corazón deja de llorar mi corazon, corazon deja de sufrir el corazon Triste estás, el que sientes que se fallece el dolor poco a poco te matará Hay corazones, hay corazones enamorados Si muy triste estoy, me pongo a tomar, si tomando estoy, me pongo a llorar Si llorando estoy, tomando quiero estar, si tomando estoy, no se que va a pasar Mira chicos o no chicos, donde están las chicas, las papísimas, bellísimas, chivorritas Corazón, deja de corazón, ya deja de llorar, porque lloras, ella no vale Corazón, deja de llorar mi corazon, corazon, deja de sufrir el corazon Triste estás, el que sientes que se fallece el dolor poco a poco te matará Si muy triste estoy, me pongo a tomar, si tomando estoy, llorando quiero estar Si llorando estoy, me pongo a tomar, si fumando estoy, no se que va a pasar Y los amigos de Jaiujario Como están bajando, como están bajando, como están bajando Eso, eso, eso Corazón 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 Me pongo a llorar Si llorando estoy Tomando quiero estar Si tomando estoy Yo sé que va a pasar Y todos sentamos Vamos sentamos Ay, ay, ay Vamos sentamos Vamos sentamos Ay, ay, ay Vamos sentamos Vamos sentamos Vamos sentamos Vamos sentamos Vamos sentamos Así 3, 2, 1 Se baja esta dulzura Vamos a dar bien Tengo la bienvenida A todas las señoras que recién están llevando Vamos a dar bien Rigo Gracias Ya retornamos No me canso de decir por favor No me canso de decir por favor CC por Antarctica Films Argentina